Soñadores, soñadores de España, los padres de derecha, soñadores, soñadores. ¡Adi, siempre es el bonito y el joven. ¡Adi, siempre es el bonito! ¡Adi, se te quema! ¡Pero bien, el texto, ¿no? Por un poquito de esto! ¡Sí! ¡Ech! yo le pregunto al viento si me ha visto pasar yo también le pregunto si me ha visto igual M , y Tu madre, mi maninera, mi maninera, no vino a nacer Y la tuve esperando, me unido a pie, no te amo, Señor El perfume de tu amor, te amo Sentirte cerca, para en este momento ayudo ser feliz He sido tonto, sabiendo que es ahí Pero el orgullo nunca me dejó de aparte Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No digamos nada, vamos a callarnos Lo más importante es que estás a mi lado Tú no te imaginas lo que estoy viviendo Y en este momento, aunque estás a mi lado Yo creo estar soñando Y no me lo creo, que estoy contigo acariciándote Estás besándote y aún no me lo creo Como he podido estar sin verte tanto tiempo Cuando me echas dos manos A ver si no supiera cuantas noches Y yo espero que llegara este momento Y ahora que te tengo Yo no me lo creo Yo no me lo creo Aplausos 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 Aplausos